En el marco del 125 aniversario de la Fundación de la Capital del Estado, agrupaciones civiles organizan un megaevento en el que 4.000 personas bailarán al mismo tiempo. Chris Reinhardt, una de las organizadoras, dio a conocer que en julio se llevará a cabo el evento en el que bailarán al ritmo de la canción La Chetumaleña del autor Ramón Parra. Comentó que por la emergencia sanitaria se realizó de manera virtual, aunque ahora lo retomarán. Nuestra meta es tener 4.000 personas porque es donde lograríamos llegar al reto que estamos buscando y 4.000 personas bailando, que eso es lo importante. Y el tema que se va a trabajar este año es Chetumaleña, de nuestro querido autor Ramón Parra, que falleció hace un poco tiempo. Indicó que de esta manera buscan fomentar la identidad de la ciudad. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.